Bueno, chavales, ahora mismo Gerardo es el Manchester City, ¿no? Manchester City. No. Sí, sí. ¿Me voy a grabar? ¿Estás grabando? Claro. A ver. ¡Oh! ¡Qué bonito regate! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué pedazo de regate! Ah, tira para allá. ¿Qué pasó? ¡Ah, güero! ¡Mira, está dentro! Sí. Ahora no se puede. Un agüero. ¡Oh! Un agüero en el Camino. ¿Están los agüero? Sí. ¿Me imagino que tiene marcado algo así? Sí. Y mira. Flip para mí. ¡Wesley Van Gorten! ¡Van Gorten! ¡A ver si me hayan! Es Manchester City Pero Vamos a ver Vamos a ver Timo ni las ganas de salir jugando desde la pesca Carpa grande aquí como veis Que emocionante Barcelona con Neymar Que emocionante De supuesto que tiene que entrar primero Bueno, tiene Es un talento emergente Uno de los más emocionantes del mundo Lo que he visto de él es un talento De hecho, es muy bien Que tiene el talento De la confianza Vale Este es un talento Y un talento Es el que me gusta Ah no, este ya no es el gol, esta grabando ya el gol y todo Ya me dejaste, me enteraste a mi gol Vale, donde tienes que entrar a mi campo Y me enteras Subimos, vamos por el balón Mira, esta grabando Uy, esta de pudo Cabeza, cabeza Ahí va a dar la cabeza que sí Gracias Menuda mano chaval Ah, que le habéis perdido un doce No Qué prohibido, Alberto ¿Por qué? Venga, pero cojela bien cabrón Cabeza Uhhh Qué malo chaval Uhhh Como no te están yendo tío, mira No la quieres ni mirar, que no Qué malo Ahí va Se la quería pasar, pero luego me he dado cuenta que si no sería afuera de afuera Se la quería pasar Uhhh 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 Buena juego Uhhh 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 Ya viste en plan arbitro Maricone Si ¿Cuánto te ha costado? Es una demo Uhhh No Ese Au Le Ole mierda Esa es una Facial Si Vale Pues Es algo que eres tuyo Amigo Toma Pedro Toma Pedro Toma Pedro Toma Pedro Mira Goool De Xavi De cabeza Jejeje jajajaja ah va Qu�essymog se cabrea we ya, es que los mio no corren nos has dopeado bl37 te he dejao solo coi Mira, 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 chalo, porque te he dejado Si, me vas a dejar, cabrón Mira, mira, vayan este Me vas a dejar, cabrón Adiós Es lo cuqui La defensa es una parte muy importante del fútbol, como sabemos Y han tenido que defender mucho, pero los atacantes, cuando han ganado el balón, han hecho lo más Lo que han tenido es un buen paso No, no, no No, no Ay, Dios Dios, que necesito mi calma Es que ahí son los cambios, ¿no? Si, eh No, esto es bueno No, 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 no Lo regalo Si Y este no regalo No quiere hacer eso Segunda oportunidad de Dios Falta 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 Menalti No, no, no me meta esto Tengo que irme Aquí Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme no de verdad es poco poco si a mí el hecho de que no ha dejado a ver un coque vido esta verdad es que sí ahí estaba el 2-1 tío el pueblo del pueblo del pueblo la defensa la chica o el tancetón no el día de la mañana si hubieras puesto que en la fuente el interés el partido al menos Se la apacho, se la apacho el árbitro, venga No la metes Bueno, matas un gol, venga Venga, tío, venga Ahora empieza el juego de verdad Pero qué haces, tío Qué es lo que hagas, tío Va, márcame otro Olé Olé Profesionalidad, tío Falta Mira por qué Este árbitro es conto No, es que es un mamón A ti no me faltan a los guaros, tío Que será más tío, tío Ahora, aquí en el ataque es Agüero ¡Húy, no! Claro, si te la meto de esas Sí, pero no has metido Con la chula de mí Esto es roñosa, sí, roñosa, ¿sabes? Habría sido un golazo La he hecho una Ramona Ramona, Ramona Habría sido un trallazo ¡Oh, negro no! No quedan tres minutos Venga, me voy a perder Venga, Jard, Jard Un partido, un partido Venga, ya está, ya está Venga, ya está